El B4C es una red, es un espacio de articulación entre personas, organizaciones, grupos, movimientos sociales que trabajan con el video para el cambio social. La red de B4C nació por iniciativa de Engage Media y Witness, el año pasado estuvo la primera reunión en Yogyagarta, Indonesia, y se están trabajando tres temas por el momento, que es el sitio b4c.org, que es para compartir recursos acerca del video para el cambio social, para saber quiénes son los miembros, para compartir blogs. El segundo proyecto es de investigación acerca del impacto del video para el cambio social. Y el tercer proyecto son reuniones regionales, que este año se detienen tres. Una, la que estamos viendo ahorita aquí en México y Centroamérica. La segunda es en el sureste de Asia, en la India. Y la tercera se está buscando en el norte de África. El video es una herramienta muy poderosa de transformación social, es una herramienta que les permite a las personas expresar su voz y a través de eso manifestar su propia identidad y poder tener un diálogo con nosotros, con nosotras mismas, y pues hacernos más conscientes, por un lado. Por otro lado, también nos permite comunicarnos con otras personas y comunicar hacia otras personas, otros grupos, lo que queremos transformar y entrar en un proceso de diálogo también para contribuir a esa transformación social. El video por sí solo es muy difícil que haga un cambio. Si forma parte de una estrategia, se puede realizar un cambio a mayor escala. Por sí solo, el video te ayuda para sensibilizar, para dar a conocer, para mostrar algunos temas, pero para realizar un cambio en la sociedad es mucho más complicado que solo el video. El objetivo de este encuentro es fortalecer las articulaciones que ya existen entre personas y colectivos que están trabajando con el video para el cambio social, a fin de continuar mejorando nuestro trabajo a través de las experiencias de los compañeros y compañeras que llevan muchos años trabajando en esto. Me llevo del B4C la posibilidad de articular acciones y esfuerzos con una plataforma de organizaciones centroamericanas y de México, también las lecciones aprendidas que las organizaciones y los productores independientes han sacado de sus experiencias de trabajo a nivel comunitario, y sobre todo la posibilidad de utilizar los videos para sensibilizar a las poblaciones y generar cambios. Bueno, para mí es una experiencia bastante agradable el poder encontrar compañeros que están trabajando no solamente en el audiovisual, en el video, sino también en el área de comunicación. Yo creo que es una herramienta vital para poder difundir lo que está pasando en las diferentes actividades dentro de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.